La siguiente expresión, 3 por x más 2 por x menos 1, es el resultado al factorizar cual de los siguientes polinomios, observan que nos están comentando en el análisis que esto que está acá es la factorización de un modelo de polinomios, el detalle es 4, ok? Ahora, así que nosotros podemos tener un polinomio en una suma etérmica sin llevarlo a factorizar por medio de cálculo en las raíces, y luego que utilizar el polinomio por producto de cada otro de los términos, cada país Podemos ir al revés, podemos ir desde la factorización al polinomio original ¿Cómo hacemos eso? Aplicamos la multiplicación institutiva Es la forma más recomendable de resolver esto, porque imagínense tener que factorizar cada uno de ellos para ver cuál es este No tendría sentido, perderíamos mucho tiempo, es más sencilla la rabia así, imagínense que p de x No lo llamamos el polinomio p de x y es igual a t A t se multiplican a x más 2 por x menos 1 Ahora, para poder escribir este polinomio que está focalizado, o sea que está en producto de términos Para escribir este polinomio simplemente vamos a aplicar la propiedad distributiva ¿Qué vamos a hacer? En este caso, la propiedad distributiva, cuando hago multiplicación Yo puedo asociar a quien multiplico con quien primero Yo puedo ahora primero multiplicar estos dos términos, 3 por x y 3 por 2 Y al resultado, yo voy a multiplicarlo a x O cualquier persona podría agarrar y decir, yo voy a multiplicar estas dos primeras Y luego, multiplico por 3 Nosotros en este caso, vamos a multiplicar esa opción Y si aplicamos esta opción, vamos a ver que ese ya está al final Decirlo siguiente, x va a multiplicar a x Y luego, a menos 1 Y después el 2, va a multiplicar a x Y después va a multiplicar a menos 1 Este resultado, luego lo vamos a multiplicar por 3 Veamos como que haría Px, Px, Px ¿Qué más sería? Tx, x por x Sería x al cuadrado x por menos 1 Me da menos x Luego, voy a terminar con el término Voy ahora con los 2, 2 por x Nos da un resultado, 2x Y 2 por menos 1, ¿no? Menos 2 Detalle que este polinomio, que es el paréntesis Si no puede, me va a ocupar Porque tengo términos del mismo exponente Entonces, ¿cómo nos quedaría x? Sería x al cuadrado 2x menos x Nos da más x Nos da una x positiva Luego, te voy a terminar que es 2 Detalle, por favor, el gobierno Terminado de escribir el polinomio Que no es un antetérmino completo Es decir, que es un 3 que multiplica Como ya te comenté, vamos a hacer la multiplicación tributiva dentro del otro Pero x nos queda 2 De esta manera 3 por x al cuadrado es 3x al cuadrado 3 por x es 3x Y 3 por menos 2, menos 6 Es lo que ustedes ven acá Ya es una sumatoria de términos Un polinomio de segundo grado Que está escrito en una sumatoria de términos Quiere decir que este polinomio que está aquí Es el polinomio Que es al factorizar Lo que nos da como es el resultado El mejor resultado Este polinomio que ustedes ven acá Significa que esta es la opción correcta Que es el polinomio En este caso De las opciones que ustedes ven aquí La opción correcta es la opción P Y detalle Una cierta cosita es más igual al asunto Observen que en la opción Se presenta x polinomio que ustedes tienen acá Sin x Sin multiplicar en x x al cuadrado más x al menos 2 Está allí Si usted por ejemplo Lo hace muy rápido Si usted puede multiplicar en 3 Ve, está usando allí Y Ahí Comprime una primera vez ¿Verdad? O lo otro es No multiplicar distribuidamente Simplemente multiplicar en 3 Por el primer término O sea, en este área Este polinomio que ustedes tienen aquí Tienen que tener mucho cuidado Con las operaciones matemáticas Y con cualquier cosa Que se pueda aparecer Para que no vayan a pisar